Allí la comunidad construyó un puente, un puente de carácter artesanal. De esta situación, le preguntamos al Ceremi del MOP, Francisco Durán. Con respecto al puente artesanal que construyeron los vecinos del sector de Maica, en la ruta L214 que une Linares con Villalegre, quiero contarles que es uno de los proyectos que a mí, en lo personal, más me entusiasma. ¿Por qué lo digo? Porque cuando asumimos el Ministerio de Obras Públicas en marzo del 2018, este proyecto no existía como prioridad para nadie. Ahora, nosotros hicimos el esfuerzo el año 2018 de conseguirnos los recursos para financiar el diseño de este puente. Fueron 120 millones de pesos que puso el Ministerio de Obras Públicas para realizar los estudios completos del puente, los cuales terminaron a mediados del año 2019. Hoy día, busca dos aprobaciones que son muy importantes para poder llamar a licitación. Una, que son el estudio de cauces y además el estudio hidráulico, que nos indique cómo van a ser las alteraciones que va a tener el río a propósito de la construcción de este puente. Y segundo, la aprobación favorable del Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros ya sabemos que este puente va a tener un valor aproximado a los 6 mil millones de pesos que viene contenido en el plan de recuperación económica que planteó el gobierno del presidente Piñera y que además de eso va a ser un proyecto muy beneficioso para ambas comunas. Lo que sí quiero decir es que yo sé que los vecinos pueden decir que han esperado mucho tiempo, pero también les quiero dar la garantía de que en el periodo 2018 en adelante este proyecto recién ha podido configurarse como un proyecto real. Ahora, lo que no es recomendable es la situación que ocurrió, que se haga este puente improvisado porque no es una estructura segura, ya que anteriormente se habían probado badenes que se habían construido en el sector y el río los había destruido. Por lo tanto, no siendo la mejor situación, lo que yo sí puedo informar es que el proyecto del puente ha avanzado, tiene un avance real, tiene diseño, tiene planos, tiene monto, y hoy día solamente espera estas dos aprobaciones para poder ser llamado a licitación en el más corto plazo posible. Ahí está la respuesta del CEREME del MOB respecto de este puente construido en el sector de Maica, el emboque, puente levantado por los propios vecinos.